Si quieres Si quieres verme feliz, dame un poco de cariño Dame tus besos de miel, dame de nuevo tu abrigo Si quieres verme feliz, dame un poco de cariño Dame tus besos de miel, dame de nuevo tu abrigo Si quieres verme feliz, amor mío, perdona mi amor Los errores cometidos, nadie en el mundo es perfecto Todos tenemos prejuicios, como fuera diferente Si uno planeara el destino ¿Qué hago yo sin tu calor? Si tú eres mi luna, mi sol, mi lucero matutino En mi vida eres mi sueño, mi más hermoso motivo Tú y yo soy en cuerpo y alma, sin tu amor Para que vivo ¿Qué hago yo sin tu amor? Si quieres verme feliz, amor Si quieres verme feliz, amor Regresa conmigo Lo mustio que quede atrás Echémoslo en el olvido De mi igual ya tendrás la vida, la oportunidad De hallarlo perdido Podemos ser muy felices si ambos nos lo permitimos Recuerda que se enderezan las cargas por el camino El mundo está a nuestros pies Amor mío, amor mío, ya lo ves